Las víctimas que hemos pasado por el horror de una dictadura, tenemos la responsabilidad de ser una sociedad justa. También los militantes que hemos soñado con un país justo, seguimos teniendo la responsabilidad de crearlo. Eso como ciudadano, es inevitable que sigamos con los mismos sueños, porque no lo hemos podido recrear aún hoy. Y las sociedades justas son válidas, son válidas para que muchos compañeros coman, para que muchos compañeros tengan viviendas dignas, para que muchos compañeros tengan trabajo digno. Eso es inevitable, digamos, no podemos ser gente que no está en función de generar esas sociedades. Y bueno, creo que el aniversario de la noche de los lápices también intenta tener identidad sobre los 236 adolescentes desaparecidos que hay en la Argentina, estudiantes de 14 a 18 años. También entender que tiene que haber una sociedad que tiene que recuperar los sueños de esos chicos y lograrlos, porque no eran más que una militancia política en función de hacer una sociedad política que cubra las necesidades básicas para todos. Estábamos escuchando a Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, de los estudiantes que estuvieron en la noche de los lápices aquel 16 de septiembre del año 76, junto con Gustavo Calotti, Emilce Moller y Patricia Miranda, quienes sobrevivieron, mientras Daniel Racero, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner, Claudio de Hacha y Horacio Hungaro continúan desaparecidos. Y a 44 años de esta tremenda noche de los lápices ocurrido en aquella fecha todavía, estamos esperando memoria, verdad y justicia. Y hablando sobre este tema, una auténtica pedagogía de la memoria se puso en marcha en el 2012, como les había anticipado en la zona norte del conurbano bonaerense, a partir de un trabajo del SUTEBA vinculado a derechos humanos, a la CTA, a la Universidad Nacional del 3 de febrero y a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de aquella zona, se comenzó a pensar y finalmente se llevó a cabo con la idea inicial de María Mapel y Estela Maldonado, una propuesta interesantísima que se llama Yo fui a los juicios con mi profe, que lleva, como les decía antes, a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria, a los juicios de los acusados de genocidio durante el terrorismo de Estado. Una forma, otra forma de recuperar la memoria y de poner en el presente hechos del pasado reciente. Y quería comentarles, antes de pasar a esta entrevista, con una querida profesora, que es Paula Sosa, que trabajó como vicidirectora en una de las escuelas del conurbano bonaerense, que durante el 2014 el proyecto en el que les estaba hablando continuó expandiéndose. Profesores y alumnos, dice acá en esta información, presenciaron audiencias en cinco juicios de lesa humanidad, de la Masión Cere, del Monte Peloni, de la Armada Argentina I, de Santa Manún y del Vesubio de la Matanza. Participaron de este programa 7.000 alumnos, 700 profesores y más de 120 escuelas públicas secundarias. Se realizaron reconocimientos a víctimas del terrorismo de Estado y desaparecidos en las escuelas en las que habían cursado sus estudios. Y en la actualidad se retoma el proyecto que fue declarado por unanimidad de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. La autora del pedido de interés fue la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de la Provincia de Buenos Aires y Senadora Provincial María Regado el pasado 10 de septiembre. Vamos a escuchar entonces a continuación la entrevista que mantuve con Paula Sosa que nos explica su experiencia con estudiantes secundarios en el partido de Vicente López. En el día de hoy, 15 de septiembre del 2020, vamos a conversar con Paula Sosa. Ella es docente, fue vicedirectora de la Escuela Secundaria 5 de Munro y ahora se desempeña en la Secundaria 3 de Carapachay. Y ha participado durante varios años de un proyecto que fue iniciativa de SUTEBA de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, denominada Yo fui con mi profe a los juicios. La idea, por supuesto, es promover y acompañar la presencia de docentes y estudiantes de escuelas secundarias en los juicios a los genocidas que se desarrollan en los Tribunales Orales Federales de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que es un tema muy interesante, sobre todo en esta fecha que estamos recordando, la Noche de los Lápices, de la cual hablamos a lo largo de nuestro programa. Así que vamos a hablar con ella. ¿Cómo andas, Paula Sosa? ¿Cómo va la vida de por allí? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Bien, acá andamos cuidándonos como corresponde. Bien. Y en clases virtuales, ¿verdad? En clases virtuales, sí. Hoy se maneja todo desde la casa, salvo cuando, bueno, vamos a las escuelas entregar los bolsones de comida para acompañar un poco este momento tan difícil a las familias, pero si no, es todo desde casa. Mirá, yo te llamaba justamente para que habláramos de este proyecto. Yo fui con mi profe a los juicios y quería que nos contaras cómo y cuándo surge este proyecto en la escuela de ustedes y también en la Provincia de Buenos Aires, ¿no? El proyecto nace en Zona Norte, de la mano de Marina Mapelli, que era secretaria general de Sucreo Vicente López, en aquel momento, estoy hablando más o menos del año 2012, que se contacta con Adriana Tahuada, de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Zona Norte. Ella, además, como profesora de la Cátedra de Genocidio de la Universidad de Térez de Febrero, conjuntamente empiezan a organizar este proyecto que consta en poder llevar a los y las estudiantes a resenciar los juicios de la humanidad. Bueno, cuando a mí me lo proponen, generó todo un desafío en la institución, ¿no? Por la magnitud del proyecto. Pero bueno, me sumé rápidamente a trabajar en la propuesta. Nuestra escuela fue una de las primeras que empezó a participar. Hoy por hoy yo estoy hablando de... Yo fui a los juicios con mi profe 1 y hoy ya se está dando impulso al número 3. Así que es un proyecto grande que después tomó otra magnitud. Digamos, salió de Vicente López o salió de la zona norte, por decirlo así, lo toma la Cetera. Empieza a tener un impulso ya a lo largo de la provincia en otros lugares. Creo que en Olavarría fue el número 2. Y hoy hay un proyecto que presenta María Arraigada. ¿Por qué no nos contás sobre esto? Sí, estamos muy contentos porque la senadora provincial María Arraigada lo presentó para que sea declarado de interés cultural. Y bueno, creemos que eso es un valor muy grande, ¿no? Aparte salió por unanimidad. Creemos que como un proyecto, digamos, trasciende no solo la cuestión cultural, histórica, ¿no? De nuestro país, del hecho concreto de nuestro país, sino que como proyecto pedagógico es muy bueno y ha sido muy innovador porque, bueno, sabemos que como país somos los únicos que estamos llevando, pudiendo llevar a los juicios a los genocidas, el Estado juiciando a su propio Estado. Y esto es algo inédito, que no ocurre en otros países. Y bueno, poder llevar a los estudiantes a que sean protagonistas de un momento que es histórico en el mundo, o sea, me parece como que trasciende barreras. Así que estamos muy contentos con esa iniciativa de María Arraigada y que haya salido por unanimidad, ¿no? Claro, digamos, ya no se trata de contarles a los estudiantes la película, ¿no? Son ellos mismos quienes ven a los represores en la sala, quienes escuchan las acusaciones, los alegatos, las exposiciones, ¿no? Y ¿cómo toman estos eventos y este proyecto en general durante el tiempo que vos estuviste en esta escuela, Paula? El proyecto consta de varias etapas. O sea, primero hay una etapa previa, después lo que implica ese día y el poder estar ahí presenciando, viviendo y sintiendo todas esas emociones. Y después hay algo que ocurre posteriormente en la institución. Es muy importante primero el trabajo con los y las docentes. No solo en lo que tiene que ver con el trabajo teórico, las herramientas, sino también tiene que ver con prepararlos para la contención. Digo, a todos y a todas se nos juegan en estos temas cuestiones de nuestra propia representación, de nuestra propia historia, nuestro namiaje subjetivo ante estos temas. Y es fundamental poder trabajar con ello primero con todo el cuerpo docente. Además, bueno, teniendo en cuenta que por ahí hay docentes, según las edades, que quizás se ven atravesados por la vivencia personal de esa época, es muy importante que ellos tengan un espacio de contención. Porque en la medida que uno va preparando este cuerpo docente, cuando uno lo empieza a trabajar con los y las estudiantes, uno tiene también un margen de movimiento ante lo que puede ocurrir justamente con los jóvenes, ¿no? Porque son temas difíciles que pueden tocar alguna fibra íntima y uno no sabe que puede despertar. Entonces hay que estar muy bien preparado primero con el equipo docente para luego empezar a trabajarlo con los jóvenes. Es decir, que el proyecto ustedes lo tomaron colectivamente a nivel de toda la institución, de todos los profesores. No es que se le dio, por ejemplo, al profesor de historia y se le dijo, bueno, mirá, andá, es este proyecto. Es un trabajo colectivo y que vos además estás mencionando que es un trabajo también de contención, no solamente para los profesores, sino que supongo también para los estudiantes y para las reacciones de la familia, me imagino. Sí, absolutamente. Nosotros lo que hicimos en principio es un seminario que constó de cuatro encuentros con el equipo docente que fue llevado adelante básicamente por su TEBA y, bueno, la Comisión de la Memoria y la Universidad del 3 de Febrero, que ha realizado charlas, talleres, muchas reuniones de trabajo con todo el equipo. En mi caso, que yo lo tomé desde la dirección de la escuela, yo era directora de la secundaria 5 en ese momento, lo trabajé de manera institucional, pero había docentes que lo trabajaban como un proyecto más aulico. En mi caso era de interés más institucional y así lo planteé. Así que se trabajó de manera interdisciplinaria. Lo trabajé principalmente con los quintos y los sextos, pero por una cuestión de que más administrativa, digamos, el juzgado federal número uno, el de San Martín, que es al que concurrimos, ponían como preferencia de 16 años para arriba. Cosa que ya era todo un avance, que un juzgado nos permita, porque en realidad, ustedes saben que se permiten mayores de edad, nada más. De todas maneras, yo me enteré que después, en otros lugares, con otros por ahí, con otros juzgados, se ha logrado llevar chicos de primero, segundo año, tercer año de secundaria, que son chicos por ahí de 14, 15. Que no hay ningún problema con eso, entonces, en cuanto haya una buena preparación y formación previa para poder contener, insisto en esto, para poder contener lo que pueda pasar y se pueda hacer realmente aprovechar pedagógicamente la situación. ¿Y cuánto tiempo duró el proyecto desde el comienzo hasta la última actividad que realizan los estudiantes, por ejemplo? Nosotros, en términos generales, empezamos a trabajar desde el comienzo de año con los profesores. Esa es cuando ya empezó a ser parte de nuestro proyecto institucional, porque lo sosteníamos en la calle de los años, que fui directora ahí, que fui ocho años directora en esa escuela, digamos que ya se sabía, entonces, bueno, todos los 24 de marzo, digamos, aprovechando la conmemoración de la fecha, nosotros lo recordábamos, los estudiantes o las estudiantes podían contar situaciones del año anterior, como lo trabajábamos con quinto y con sexto, siempre pasaba que los que estaban en sexto, al año anterior habían vivido, con lo cual notaban la experiencia. Eso fue un mecanismo que utilizamos mucho, de que funcionen para replicar lo que habían vivido en este proyecto, ¿no? Qué interesante lo que estás contando, Paula. Los docentes solemos hacer un diagnóstico previo a los aprendizajes que forman parte de cada uno de esos proyectos. Según tu experiencia, ¿no?, ¿cómo imaginaban en general los jóvenes un evento de este tipo, no?, refiere un poco al terrorismo de Estado, por un lado, y también a la participación en un juicio en el que se lleva adelante como acusados a los genocidas del terrorismo de Estado, ¿no? Había diferentes sensaciones, interpretaciones y concepciones, todas con valor. Primero un compromiso, un destaco, el compromiso con el que lo toman, la seriedad, había que cumplir ciertas características para presenciar esos juicios, de donde se puede estar charlando, escuchando música, a los chicos sumamente respetuosos, sensibilizados con el tema, escuchando atentamente, ¿no? Después, bueno, muy intrigados en eso que uno ve las películas como es un juicio oral y público, ¿no? Ya solamente el poder estar frente a un juicio oral y público les llamaba la atención. A mí me decían, me acuerdo, a como las películas, ¿no? Claro, ahí uno ve cómo se aplican estas palabras que uno escucha en la tele, ¿no? Palabras que por ahí no son tan de ellos. Nuestros y nuestros estudiantes son chicos que nacieron en plena democracia y hay cosas que realmente les costó entender cómo podían suceder. Y ahí viene un poco lo que generó después, ¿no? Por eso yo digo, el trabajo previo con docentes, con alumnos, lo que implicó el ir, obviamente las jornadas de la presencia ese día en esa sala nos llenó a todos de emociones. Según qué caso que toque, qué situación toque, hay relatos realmente muy crudos, relatos quizás un poco menos, pero bueno, el poder estar... En muchos casos me han pedido, podemos esperar a que salga así, abrazamos a la persona que estaba declarando, ¿no? Así que cosas como muy fuertes, de mucha sensibilidad de las chicas. Pero después, hay un análisis después en la escuela, y por eso yo digo que este fue un proyecto que nos transformó como institución, que tiene que ver con esta comparación, ¿no? Nosotros, insisto, ellos, hay cosas que no podían ni imaginar. Sé quizás algunos chicos que tienen por ahí en familias en donde se ha hablado más del tema, quizás un poco más, pero sabemos que hay temas en las instituciones que si no las tocamos nosotros, los chicos no las van a escuchar nunca. Y en esos casos costaba mucho, ¿entendés? Entonces comparábamos, por ejemplo, ustedes saben que formaban de esta manera y que pasaban y medían con el dedo, dos dedos, el corte de pelo tenía que estar del cucho de la camisa, contaba un profesor por ahí que era más grande, que había otra secundaria en esa época, o cosas como, ¿ustedes no los permitían venir así pintados, o con estos cortes de pelo, o con esta forma? Bueno, ¿y cómo nos fue haciendo analizar las prácticas? Dentro de la institución hoy, comparándolas con las prácticas educativas dentro de la institución en aquellas épocas, ¿no? Y valorar un poco estos espacios democráticos, nos dio mucha posibilidad de trabajar esto, por ejemplo, a través de los acuerdos de convivencia, ¿por qué la vestimenta? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa ahora? Digo, cuando uno empieza, es un tema que empieza a tener tantas aristas. La posibilidad de que, luego, si las chicas hoy tengan voz y voto, la construcción de normas dentro de las escuelas, yo les decía, no, nació por generación espontánea, o fue producto de una lucha, de luchas que llevaron los estudiantes, bueno, y ahí sale esto que hoy nos convoca, que es el 16 de septiembre, ¿no? Los derechos de los estudiantes, que, bueno, no siempre estuvo. Y a veces quizás hay que decírselo. Somos parte nosotros de la historia, ellos también son parte de la historia, hablo de por la edad, me estoy refiriendo básicamente. Y esto que vos decís, de poder recordar, de traer a la memoria, una memoria que se va construyendo, ¿no?, con el tiempo. ¿Cuántas veces los chicos van a los juicios? ¿En cuántos momentos asisten a los juicios, junto a otros familiares y demás? La primera, en el primer año fuimos dos veces, a dos juicios. Después, siempre fuimos uno, porque la verdad es que el proyecto tomó una magnitud en que encontrar turnos no es tan simple, porque la sala tiene un espacio limitado, no es una sala muy grande, por lo menos la de San Martín. Tiene después una sala contigua, con una pantalla, pero bueno, la realidad es que no es la idea que estén mirándolo con una pantalla, sino que estén ahí. Así que, un poco al principio, como no tenía por ahí tanta dimensión, pudimos ir dos veces, pero después, como van a escuelas de muchos lugares, es difícil encontrar el momento. ¿Qué pasó con los familiares, con los padres, las madres de estos chicos que asistieron a estos juicios? ¿Cómo tomaron este proyecto? En realidad, muy bien. Yo creo que tiene que ver con el modo del trabajo, ¿no? Creo que si uno los lleve, por eso insisto, en el trabajo previo, yo creo que por ahí, si uno no hubiera tenido el trabajo previo con profesores para que puedan tener recursos para poder llevar el tema a los estudiantes, y después el trabajo con ellos, y el ir de a poco, y el ir vinculándolo al diseño curricular, que claramente está vinculado, me parece importante esto, ¿no? No es que yo lo doy porque soy Paula Sosa y porque me interesa el tema. Está en nuestro diseño curricular, son fechas que hoy por hoy no hace tantos años, pero son geriados y son declaradas porque son importantes rememorarlas, no recuperar la memoria. Entonces, vino acompañado de toda una política educativa que también nos acompañó, nos avaló. Yéndome un poco, pero no me voy, digo, como la es. Uno no cree que trabajar es que en las instituciones es porque es una voluntad personal. En realidad es una ley, en realidad es un marco que nos acompaña, los docentes que queremos trabajarla, y que la verdad es que deberían ser todos. Así que yo en lo personal no he tenido, por lo menos en el área 5, no he tenido dificultad con los padres. ¿Cómo viste que se sintieron los familiares quienes estaban en los juicios cuando se sentaron allí los chicos y las chicas de tu escuela? Eso a mí me llega por interlocutores, por la comisión, por ahí de la memoria. Lo importante que es tener esa sala llena, llena de jóvenes. Inclusive les reparten las caras de los 30.000 compañeros desaparecidos que en momentos claves del transcurso del juicio se levantan. Entonces, es como una escena muy fuerte de ver tantos jóvenes. Mirá, una vez yo no recuerdo quién del Suteba de provincia nos dijo, los docentes tenemos la capacidad de construir pedagogía hasta con el horror. Transformar algo creativo, lindo, pedagógico. Hacemos un acto pedagógico hasta con esto, que es terrible, y nosotros lo hacemos. Me quedo porque, es verdad, uno por ahí no puede dimensionar, pero estos chicos que estuvieron ahí van a poder decirles, a sus nietos, que estuvieron presentes cuando la República Argentina llevaba a juicio a los ganocidas. Es la historia en un tiempo real. Entonces, por eso, bueno, nada, defiendo este proyecto, me encanta. Mi idea es, por supuesto, replicarlo en la escuela, que esto es nueva. también con los mismos cuidados y el mismo proceso de trabajo, pero creo que madres y abuelas nos han enseñado que hay que seguir generando esto, memoria, verdad y justicia, hay que seguir llevándoselo a nuestras generaciones futuras, para que esto no se olvide y realmente haya nunca más. Paula Sosa, yo te agradezco muchísimo por esta nota, también te agradezco por tanto trabajo en la escuela, en la escuela pasada y en las próximas, porque todavía te espero un largo camino, me parece, en la ausencia, creo que es una iniciativa muy significativa para la formación de los jóvenes y las jóvenes que se sentaron en aquellas salas donde se imparte justicia, esas salas por las que transitan víctimas y victimarios, donde hay argumentos a favor y en contra de unos y de otros, y esas historias que son escuchadas de primera mano, nadie se las contó, las pudieron escuchar ahí, estuvieron presentes y bueno, ellos sacarán también sus propias conclusiones a futuro y en el presente, así que me parece una labor extraordinaria por parte de ustedes, también por parte del SUTEDO, de la Universidad de San Martín y también de la Comisión por la Memoria de la Hora de la Justicia de Zona Norte. Te agradezco, Paula, estamos en contacto y bueno, ya sabes cómo encontrarnos para seguir con estos temas de derechos humanos que a nosotros en nuestro programa nos interesan tanto. muchas gracias a ustedes por hacer visible esto, así llega a más gente y sé que muchos docentes escuchan el programa, así que está bueno que se pueda tomar y replicar. Gracias, Paula. Un abrazo para vos y para los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias.